Hello, my beautiful friend. Amigos, estamos muy felices de estar aquí con ustedes nuevamente. Adivinen qué, hoy estamos celebrando los 150 mil suscriptores. Así que en celebración de ese gran suceso tan emocionante que nos hace tan felices, venimos con ustedes a hacer... Venimos a sufrir, amigos. Ellos. Para ustedes. Ellos que ganan hacer el Pie Face Challenge. Así que aquí estamos. Especialmente Nectar está muy emocionado por hacerlo. Y pues está muy de moda, amiga. Y lo ha visto varias veces y ya me había pedido hacerlo. Y esto se trata nada más y nada menos que del Pie Face Challenge. ¿De qué se trata? Bueno, pues es este nuevo juego que está muy de moda por todos lados. A ver, está enloquecida con él. Apetito varias veces hacerlo. Así que bueno, fuimos a Walmart, ahí lo encontramos. Y lo trajimos para acá. Pero si ustedes no tienen su Walmart, también lo pueden encontrar en Amazon. Les dejo el link aquí en la parte de abajo para que lo encuentren rápidamente. Y bueno, pues es muy fácil. Este jueguito viene con esta... ¿Cómo se puede llamar? Ruleta. Esta ruleta que cuando uno la gira, cae en cierto número. Entonces al caer en ese número... Sí, le debes de hacer así, una, dos, tres. Exacto. Le vamos a girar. Y sí, pues... Póngale que se acarga en ese número dos. Le vamos a girar uno, dos. Y ya, se salvó. Y ya se lo pide en la cara. Sí, se le pone aquí. Y si ya te salvaste, te salvaste. Y sigue el que sigue. Así que vamos a empezar así. ¿Y esto para qué? Es para que lo mojes en caso de que no tengas whipped cream. Y lo pongas ahí. Y te moje la cara. Oh. Entonces este... Pues eso se trata, mi amigo Fred. Estamos muy emocionados. La vieja. Vamos a empezar. El vieja especialmente. Ya están emocionadísimos, amigos. Sí. Por tomarse la whipped cream. Exacto. Así que no sabemos quién va a ganarlo. Vamos a ir por pura diversión. Disfruten vernos aquí. Llenando la cara de whipped cream. Comenzamos, amigos. Primero, viejito, vamos a girar esto, ¿ok? ¿Ya? Tres. Vete a ver este número tres. Y va a comenzar... La cara, mamá. Vas a meter toda la cara. Ok, vamos. A ver, toca a ti. Cuatro. Cuatro. Ya va. Ahí va. Una. Dos. Tres. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hey, yo mamá whipped cream. ¿Quién sigue? Me toca a mí. Ya me voy a girar. Una. ¿Quién sigue? Cinco. Ah, jajajaja. ¿Quién sigue el punto? Jajajaja. A ver, hijo. Ahí está. Ay, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Ni mamá es niño. Cinco veces es mucho. Ni mamá es niño. Ya voy. Soy un niño. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ok, va a venir con friends. Perdí, perdí. A mí. Ahora le toca aquí a vos, Ulickle. A ver, vamos bien. Porque en los últimos momentos no había ganado. Sí. Tifo, tifo. Tifo, tifo. ¡Meeeee! Ayúdanos con los dos. Con los dos. Ok, yo por haciendo hoy, tu de ahí no, ok? Me voy a hacer dos. Ok. Dices tú, y no hay pie. Me meten bien acá, mátame acá. ¡Mátame acá! ¡Uno, tifo ahí! ¡Uno, tifo ahí! Dices tú, y no hay pie. Me meten bien acá, mátame acá. ¡Mátame acá! ¡Mátame acá! ¡Uno, tifo ahí! 2, 3, 4, 5 Ahora toca bien 5 5 times Mete bien acá Mete bien acá Ya está Digo otra vez Bien 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Ahora toca a Ahora toca a 1, 2, 3, 4, 5 Ahí está, ahí está, ahí está 2 A ver 1, 2, 3, 4, 5 Ay, no me decidi No comment te gustó Toma Toma Vamos a girar esto A ver Vamos, vamos 1 Me toca Vamos a girar esto a ver 3 ¡Yo mamá! ¡Ponio papi! Sí, ponle tú 1 1 2 3 3 Ok, espira 3 ¡Wow! 1 2 ¡Ya! Mami, dale tú a eso ¡No! ¡Tipo la patinilla! ¡Ya! 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 ¡Abi, te toca a ti! ¡Sí! ¡Papá, te toca a ti! ¡Girate! ¡Girate! ¡4, 2! ¡No! Yo no quiero 4! ¡4! ¡4, 3! ¡No quiero 5! ¡5! ¡Abi, quieres 5! Ok No sé por qué mandarle a mi mano cada vez que le doy algo. ¡Abi quiere 5! ¡Abi no quiere fallarle! ¿Ok? ¡Una! ¡3! ¡4! ¡7! ¡4! ¡4! ¡5! ¡5! ¡7! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡6! sal de barco metiendo panchiprutis 3 1 y 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